¿Qué pasa si los exportadores costarricenses podrían potenciar los mercados de Asia? Y eso porque el trasiego de productos a esa parte del mundo se demora mucha cantidad de tiempo. Por ejemplo, actualmente las mercancías para llegar a China se demoran unos 22 días, pero con el uso del canal de Panamá ese tiempo podría reducirse a 17 días. Y lo que sucede a partir de abril del próximo año es que barcos post-Panamax, que son los más grandes en volumen y calado, van a poder viajar a través del canal y hacer escala en los puertos panameños, de los cuales cinco están plenamente habilitados para embarcar y desembarcar productos de este tipo de buques. Esos barcos viajan sin escalas, a diferencia como lo hacen ahorita la mayoría de las líneas navieras, y nos permitirían llegar más rápido que lo que estamos llegando ahorita a destinos como Asia, a la costa de Estados Unidos y demás. Y esto pues presenta una oportunidad muy interesante sobre todo para productos perecederos. La cantidad de exportadores que utilizan el canal de Panamá para enviar sus productos a diferentes partes del mundo podría ser muy bajo. Y esto tomando en cuenta que el 80% de las exportaciones salen de Costa Rica por el puerto de Moín. Sin embargo, los analistas aconsejan que los comerciantes costarricenses utilicen el canal de Panamá porque podría ser más rentable. En realidad, mucho de la manera a través de la cual se hacen estos viajes en este momento es a través del puerto de Moín, y pues eso tiene sus retrasos porque los barcos que llegan son de poco calado y tienen también que realizar múltiples para, ¿verdad? La idea sería cambiar totalmente el paradigma o la forma de pensar y explotar más la vía terrestre, la conexión terrestre con Panamá, la nueva modernización aduanera que también estaría emprendiéndose, y a través de ahí llegar directamente a los puertos panameños, que son los que pueden recibir estos tipos de barcos. Aquí en Costa Rica todavía no podemos recibirlos. Costa Rica podría beneficiarse aún más que el resto de Centroamérica con la ampliación del canal interoceánico, y esto por su cercanía con Panamá. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24.